Esta mañana me he levantado Estás escuchando a Tosca, el señor de la inf Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invaso Compañero, vivir contigo Quiero vivir contigo Bajo la cintura de un amor El señor de la inf El señor de la inf So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me I wanna draw like your vida Esa latina está rica I wanna family, chica que sepa vivir Y que viva la vida I need that bien bonita El señor de la N DJ Tosca Así, así, bailando a ser yo El señor de la inf El señor de la inf We can fly, we can, we can fly I know, you are my life We can fly, we can fly This love is in the sky Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh What you say? El señor de la inf El señor de la inf El señor de la inf ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!